¿Qué tal? Te saluda el Padre Víctor Hugo López Carvajal. Te doy la bienvenida a este canal que ha querido ser un espacio para compartir y reflexionar la Palabra de Dios. Te invito a que sigas cada uno de los videos que aquí hemos publicado para que de esa manera la Palabra de Dios pueda seguir llegando más a nuestros corazones. Hoy celebramos el domingo 18º del tiempo ordinario y escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaba Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, La obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús, ¿Qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, Les dio a comer pan del cielo. Jesús le respondió, Yo les aseguro, No fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor Este domingo continúa la lectura del capítulo sexto del Evangelio de San Juan. Nos encontramos en Cafarnaúm, donde Jesús está pronunciando su conocido discurso después de la multiplicación de los panes. La gente había tratado de hacerlo rey, pero Jesús se había retirado, primero al monte con Dios, con el Padre, y luego a Cafarnaúm. Después de este signo de la multiplicación, y la abundancia con que ha saciado a la multitud, Jesús invita a esa multitud a reflexionar sobre el autor del milagro, y a reconocer que hay un pan para la vida eterna. Al no verlo, se había puesto a buscarlo, habían subido a las barcas para alcanzarlo a la otra orilla del lago, y por fin lo habían encontrado. Pero Jesús sabía el porqué de tanto entusiasmo al seguirlo, y lo dice también con claridad, Me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. El lenguaje que usa Jesús resulta hasta cierto punto duro e incomprensible para muchos, que después se irán. Algunos, aun en la dificultad, comprenden que hay algo por descubrir. Es un lenguaje místico, que ilustra un misterio, el de la Eucaristía, centro y vida de toda la fe cristiana. Jesús se aplica a sí mismo las características del pan, donado desde el cielo y fruto del trabajo, cansador y gozoso, humilde y útil. El pan alimenta la vida, pero no es la vida. Bajo esta luz, se comprende la advertencia de Jesús a la muchedumbre, que lo busca por el pan material, con el que quiere saciar sus existencias. El pecado de la multitud, como el del hombre contemporáneo, es el de la superficialidad en la relación con lo real. La vida corre el riesgo de reducirse a un cúmulo de signos sin significado, y de este modo, el medio se hace un fin. Jesús quiere ayudar a la gente a ir más allá de la satisfacción inmediata de sus necesidades materiales, por más importantes que sean. Quiere abrir un horizonte de la existencia que no sea simplemente el de las preocupaciones diarias de comer, de vestir, de la carrera. Jesús habla de un alimento que no perece, que es importante buscar y acoger. Afirma, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. La muchedumbre no comprende. Cree que Jesús pide observar preceptos para poder obtener la continuación de aquel milagro y pregunta, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? La respuesta de Jesús es clara. La obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. El centro de la existencia, lo que da sentido y firme esperanza al camino de la vida, a menudo difícil, es la fe en Jesús, el encuentro con Cristo. También nosotros preguntamos, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús dice, crean en mí. La fe es lo fundamental. Aquí no se trata de seguir una idea, un proyecto, sino de encontrarse con Jesús como una persona viva, de dejarse conquistar totalmente por Él y por su Evangelio. Jesús invita a no quedarse en el horizonte puramente humano y a abrirse al horizonte de Dios, al horizonte de la fe. Exige sólo una obra, acoger el plan de Dios, es decir, creer en el que Él ha enviado. Moisés había dado a Israel el maná, el pan del cielo, con el que Dios mismo había alimentado a su pueblo. Jesús no nos da algo, Jesús se da a sí mismo. Él es el pan verdadero bajado del cielo. Él, la palabra viva del Padre, en el encuentro con Él, encontramos al Dios vivo. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Pregunta a la muchedumbre, dispuesta a actuar para que ese milagro continúe. Pero Jesús, verdadero pan de vida, sacia nuestra hambre de sentido, de verdad. No se puede ganar con el trabajo humano, sólo viene a nosotros como don del amor de Dios, como obra de Dios que es preciso pedir y acoger. En los días llenos de ocupaciones y de problemas, pero también en los de descanso y distensión, el Señor nos invita a no olvidar que aunque es necesario preocuparnos por el pan material y recuperar las fuerzas, más fundamental aún es hacer que crezca la relación con Él, reforzar nuestra fe en Aquel que es el pan de vida, que colma nuestro deseo de verdad y de amor. Como los judíos, también nosotros nos quedamos con demasiada frecuencia en el alimento material. Pero Dios nos ofrece otro alimento. El pan que el Padre nos da es su propio Hijo, un pan bajado del cielo, pues es Dios como el Padre, un pan que perdura y comunica vida eterna, es decir, vida divina, un pan que es la carne de Jesucristo. Y precisamente porque es divino, es el único alimento capaz de saciarnos plenamente. Al fin y al cabo, las necesidades del cuerpo son pocas y fácilmente atendibles, pero el hambre verdadera de todo hombre que viene a este mundo es más profunda. Es hambre de eternidad, hambre de santidad, hambre de Dios. Y esta hambre solo la Eucaristía puede saciarla. Cristo se ha quedado en ella para darnos vida, de modo que nunca más sintamos hambre o sed. A la luz de esto, hemos de examinar nuestra relación con Cristo presente en la Eucaristía. Agradecemos este alimento que el Padre nos da. Somos conscientes de nuestra indigencia, de nuestra pobreza. Vamos a la Eucaristía con hambre de Cristo. ¿Nos acercamos a Él como el único que puede saciar mi hambre? ¿Le busco como el pan bajado del cielo de que contiene en sí todo deleite? ¿O busco saciarme y deleitarme en algo que no sea en Él? Que tengas un bendecido domingo. Te invito a que te suscribas a este canal y que le des clic ahí a donde aparece la fotografía y le des un clic otro en la campanita para que puedan llegarte todas nuestras notificaciones. Asimismo, si te ha gustado esta reflexión, te pedimos que nos des un me gusta y que nos ayudes a compartirlo con tus familiares y amigos para que llegue a todos esta que es la palabra de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!